Hay un tema que es de actualidad nacional, es el tema desde hace dos semanas que solo se habla en los medios, en las redes, en los salones de belleza, en las peluquerías, en las bodegas, y es César el abusador. Todo lo que ha implicado tratar de desmantelar esta banda, tratar. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dio una rueda de prensa junto al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde hablaba de que esto es una red, esto es una banda, que este hombre tiene 20 años operando en el país con muchísimas componentes. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Al día de hoy, hemos visto a un ministerio público, una vez más, que ha demostrado que aunque tengan buenas intenciones, no tienen un personal capacitado que puede instrumentar un expediente, que puede darle seguimiento en base a pruebas a los casos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Inocente o no, hay personas que se han vinculado en este caso, que se han mencionado, que su nombre puede quedar embarrado. Entonces, cuando el ministerio público va a presentar la supuesta prueba, ¿dónde está la prueba? No, no hay prueba. ¿Y dónde está la prueba? No hay prueba. Y en peloteros de grandes ligas, como es el caso de Octavio Dottel y Luis Castillo, que solo ellos y Dios sabe si son inocentes o culpables. Al final de la jornada, Luis Castillo totalmente desvinculado. En el caso de Octavio Dottel, se le dictó medida de coerción consistente en impedimento de salida y visita periódica, además del pago de una fianza. Vimos recientemente el caso de Jaque Maten, el día de ayer, que logró libertad pura y simple. Llevó un buen abogado, que es el doctor Félix Porte. Y ahí decía un hombre que para mí es serio. El juez de la Oficina de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, dijo es que es que lo que me han presentado aquí no implica ni impedimento de salida, ni la medida de coerción más simple para este ciudadano, decía José Alejandro Vargas, el juez de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora bien, con relación a este caso de César el Abusador, que es tendencia, debe el ser humano ver hasta qué punto la gente es capaz de negarte en la mala, pero en la buena no. Ahora nadie conoce a César el Abusador. Ahí vi yo gente que lo pasaban en estos noticiarios y eso, en las redes sociales, cuando se le preguntaba, no, yo no lo conozco. Pero y tú esta foto, yo no lo conozco. Sin embargo, hay gente que de manera responsable le ha dicho, sí, yo lo conozco. Pero una cosa, en el caso mío, nunca coincidí con esa persona en ningún lugar. Y si yo hubiese coincidido, bueno, yo coincidí, ¿qué hago? Me mato. Eso implica que yo soy culpable, no para nada. Si yo hubiese sido amigo de él y me lleva, le digo, sí, sí, claro, una amistad ya pasó. Es que aquí también la gente vive como con un techo de cristal. Todo el mundo está como asustado y temblando, cuidado, pero cuidado con qué. Ay, cuidado, cuidado con qué. Si usted no ha hecho nada, te sé, tranquilo. Pero sí he visto que entonces cuando tú ves el historial de fotos de muchísima gente involucrada en este caso, cuando se han parado ahí delante de un juez o cuando la prensa o la borda dice, no, yo no lo conozco. Y tú dices, wow, pero para la ambele trago, sí. Para cogerle cuartos, sí. Para cogerle favores, sí. Para conseguirle chapeadoras, sí. O sea, pero tenemos que revisarnos como sociedad. Él, que me imagino que donde esté, que quizás esté en el territorio dominicano, en los 48 mil kilómetros cuadrados, que no entiendo cómo es que se supone que existe un sistema de inteligencia real, que no investiga las cosas como son, porque cuando se quiere buscar más encuentran la gente. Pero bien, eso es otra cosa. Él debe estar al tanto de todo. Se supone que en las próximas horas se le dictará medida de coerción a su pareja sentimental, a señora Marisol. Pero lo cierto es que él quizás dirá, dándole seguimiento, porque por algún día él debe estar enterado de lo que está pasando. Hay personas que dicen que él está sosteniendo algún tipo de negociación con la Procuraduría, y yo no lo descarto. Hay que ver qué va a pasar. Pero él quizás dirá, o qué sentirá ese señor, ese carajo, qué sentirá. El decir, mira este, negándome. Todo el mundo negándolo. Después que me llamaba, me cogía prestado. O sea, de todo. Para que lo ayudara. Pero negándolo. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. ¿En qué implica que tú digas, sí? Yo quiero felicitar a Santiago Matías. Porque en el día, porque Santiago, atención Santiago Matías. Responsablemente lo voy a decir yo. Déjame cerrar los dos micrófonos de mis compañeros. Responsablemente. Santiago Matías es un joven que ha demostrado, saliendo de Capotillo, se crió en Capotillo, y hoy en día en base a su trabajo, que ha demostrado, y le ha abierto un mercado a nosotros los jóvenes, a los que están en la industria, de que a nivel digital, digitalizando tu contenido, tú puedes monetizarlo, y con eso generar más dinero, que la mayoría de canales y de programas de este país. Real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un muchacho como Santiago, no le van a perdonar que un día fue y se inscribió en Chancleta. Que fue donde el presidente en tenis. Están buscando lo más mínimo, y quiero decirte, Santiago, quiero decirte en esa cámara. Sigue cuidando tus pasos, y siendo lo transparente que eres. Él en el día de ayer habló, porque medios de hechos tradicionales quisieron publicar y enlodarlo, diciendo, mira, él habló con César. Parece que el Alfa tenía un concierto, el concierto del Palacio de los Deportes, y vi a alguien y le dijo, dónde está el Alfa. Y Santiago dijo, sí, cuál es el problema. ¿Y qué implica eso, entonces? Así es que debe actuar todo el mundo. Si yo hablé con él, ¿y qué pasó? Investíguenme. Si yo hablé con él, investíguenme ahora. A ver, mi cédula es tal y este es mi nombre. Pero no con esta, si se quiere, con esta deslealtad de gente que convivía con ese carajo. Y hoy en día nadie lo conoce. Hoy en día, nadie conoce a César, el abusador. Vi los planteamientos de Santiago y dijo, sí, cuál es el problema. ¿Qué pasó con eso? Lo que pasa es que, atención, Santiago, a ti te están esperando. Tú sabes cómo la gente te está esperando con un bate. Existen sectores aquí, artísticos, en el área de la comunicación, en el área política. Ese muchacho se convirtió en una amenaza. Ese muchacho se convirtió en una amenaza real para políticos establecidos de República Dominicana, que es lo que han hecho darle cotorra por décadas a este país. Y cuando él fue e inscribió una precandidatura para correr entonces a ver si es candidato, la circunscripción 3, me parece, de Santo Domingo Este, 2, ya marcaban los números que el presidente lo mandó a buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo están esperando. Esperando que revalen una cacarita de Guineo Maduro. Para darle. Es lo más mínimo. Mira cómo también, de manera irresponsable, quisieron involucrar a Cristian Casablanca ahí y después hubo que desmentirlo. O sea, aquí existe un morbo y un amarillismo y me da pena ver ciertos sectores de la prensa que todo es un amarillismo. Bueno, eso de César, cuando tuve gente que sale en 6, 7, 10 fotos con él han salido, ¿cómo tú vas a decir ante Dios? Que no lo conoce. No, yo no lo conozco. El que es capaz de negar a ese tipo, después que se benefició, es capaz de negar a su mamá y a sus hijos. No sé si me doy a entender. Mi hermano, si usted cruzó por ahí, porque una cosa, si ellos como dueños de empresas de entretenimiento, de Dicotigre, contrataban artistas y yo soy manejador de artistas o yo soy artista, ¿cuál es el problema? Yo fui y canté, me contrataron. ¿Tiene el artista o el manejador que ver o preguntarle a quiénes lo contratan? ¿De dónde viene ese dinero? No, nadie. Tiene que ver con eso. Ahí vi que la periodista Karina Jiménez del periódico El Caribe entrevistó a La Insuperable y le preguntaba, ¿usted le cantó a César, el abusador? Ella dijo, sí. Y le he cantado a políticos. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo que ver de dónde venga ese dinero. Yo voy y canto, porque ese es mi trabajo. Lo dijo. Y me pareció responsable de parte de La Insuperable. Ahora bien, luego su esposo, El Toxic Crowe, en un audio que se ha difundido por ahí, que gracias a Dios que Karina utilizó la herramienta que debe utilizar un periodista, sobre todo para la prensa escrita, lo grabó el audio. Y ahí él está diciéndole a ella, tú no debiste preguntarle eso a ella, a La Insuperable. Le dice El Toxic Crowe. Eso no es nada. Esa pregunta no es nada. Pero si tú no tienes nada que ver, responda a lo que sea. Sí, ¿qué pasó? Pues los flyers están ahí. ¿Qué pasó? O sea, es posible que más del 50% de los artistas activos de República Dominicana le hayan cantado en esa discoteca. Es culpa de los artistas. Entonces, al ver yo ahora, como que todo el mundo lo niega. Pero ven acá. Que usted lo haya saludado y que haya ido a su discoteca. No tiene nada que ver. Nada que ver. De hecho, Eduardo, tú explicabas aquí que esos centros lograron, de una u otra manera, colocarse en los primeros lugares. No, y no de una u otra manera real. Ellos eran en el control absoluto de las noches a nivel de entretenimiento. Y yo puedo dar fake testimonio que tanto César como Jaque fueron unos tipos que te distinguían con respeto. Te trataban bien. Un buen trato a nivel personal. Uno como manejador artístico. Podían ir a tu mesa. Y a las agrupaciones también. Yo nunca, a ninguno de los dos, a ninguno de los dos, nunca lo conocí. Yo sé. Si quisiera conocerlo, no sé, no sé. Pero lo que digo es, si lo hubiese conocido y tratado y me preguntan, ¿lo conociste? Sí, ¿qué pasó? ¿Y cuál es el miedo? Si lo conocí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo conocí ahora, ¿qué pasó? Pues es que todo el que ha ido a esa discoteca tiene que conocerlo porque siempre estaban ahí. Estaban ahí. Claro, claro. Yo nunca he asistido, por lo menos a esas, a la cuora he ido, para hace unos años que no voy a la cuora. No sé si ellos han sido dueños de por vida, pero nunca lo he visto. De ahí a ahí nunca lo he visto a ninguno de los dos. Si lo hubiese visto, juro por la vida mía que digo, sí, yo lo vi, lo saludé, ¿qué pasó? Y voy donde un juez y digo, sí, yo lo vi, ¿qué pasó? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Entonces, hoy en día, nadie conoce a César el abusador. Nadie, nadie. Nadie ha dicho que sí. Bueno, el nadie no. Quizá muy pocos lo han dicho. Y entonces, ¿cuál es el problema? Ah, para beneficiarte sí. Sí, te quiero ya finalizar este comentario para Santiago Matías. Sigue cuidándote, sigue tirando para adelante, sigue enfocado. Santiago me ha llamado a mí a las 3 de la mañana. Digo, pero ¿y este tipo levantado? Editando sin filtro y editando los foques radio. En eso, ese tipo es un adicto al trabajo. ¿Y eso qué le ha generado? Frutos reales. Claro. Vive en un penthouse, tiene vehículos de lujo. ¿Qué hacemos? Un tal Carlos Rubio no lo suelta. Pero el Carlos Rubio es que está fuera del país. Entonces, ni pierdas tiempo, Santiago, respondiéndole a lo Carlos Rubio de la vida. Sigue enfocado, sigue para adelante y sigue cuidándote como lo estás haciendo. Porque está demostrado la industria y muchos sectores de la sociedad que te están esperando. Te están esperando de que tú revales. Entonces, sigue tirando para adelante. No le de mente a nada. Mira, regresamos solo un minuto. Déjame tomar un chingo de agua. Dame un chingo de agua. Dame un chingo de agua, Isidro. Esto es Sin Filtro. Sin Filtro. Radio. Show. Show. Show.